acciona se encuentra en un momento de mercado de lo más interesante a principios de este año tocaba la parte alta de un canal alcista de libro de manual por el que se viene desplazando el precio desde mediados de 2012 luego corrigió hacia el soporte de los 120 ante resistencia que fueron los máximos de 2020 y desde ahí tras lo que sería un throwback se está reestructurando de nuevo al alza atacando la zona de los 150 euros como cifra redonda que son los máximos históricos que alcanzó en 2007 a finales de 2007 por lo tanto un cierre semanal por encima de los 150 euros sería otra clara señal de fortaleza porque desde ese momento el valor se colocaría en su vida libre absoluta y lo normal es que buscar la parte alta del canal que ahora sería la zona de los 160 ni que decir tiene que la superación del canal aceleraría más se cabe la tendencia alcista de fondo vamos a ver si los próximos 10 semanas es capaz de confirmar con claridad y en precios de cierre por encima de los 150 euros